Sí, total, claro. Campeón de Colombia, lo que representa América para el país, su hinchada, su historia. Entonces, es una linda oportunidad para mí. Muy agradecido con Dios por esa bendición y esperemos poder aprovecharla al máximo y demostrar todo el profesionalismo que hemos venido realizando. Ahí se muestra que trabajando bien como todo un profesional, como usted lo acaba de hacer, la gente se fija en el trabajo de uno y las cosas van saliendo, ¿no? Sí, total. Eso es de profesionalismo. El fútbol siempre ha sido el día a día de uno mejorar, de crecer, de rendir también. Entonces, bueno, ya pensando en lo que viene el 2020 con nuevos objetivos, quizá con un nivel más de participación, de experiencia, Copa Libertadores. Entonces, bueno, vienen grandes retos. Ya lo que quedó con Patriotas fue algo muy bueno. Y, bueno, debido a lo que se hizo, también se dio la oportunidad de ir a la selección. Y qué rico iniciar el año de esa manera, ¿no? En un equipo como es América, todo lo que representa y estar a la altura y, obviamente, cumplir con las expectativas. Eder, su ficha técnica para el hincha de la América de Cali. ¿Cuántos años tiene? ¿Los equipos por donde ha estado el tema de selección Colombia, que también es muy importante? Bueno, tengo 27 años. Inicié, debuté en Deportes de Lima, paseé a Boyacachico, estuve en Alianza Petrolera. De allí fui a Centroamérica, a Real Estelí, un equipo grande en Centroamérica. Vuelvo a Colombia, Patriotas. Y allí, bueno, tengo la oportunidad de ir a la selección Colombia, poder hacer parte de los amistosos. Una linda experiencia que también he podido disfrutar y vivir. Y ahora ya vinculado a la América con las mejores intenciones. Espero de la mano de Dios poder hacer también historia en este equipo. Y, bueno, esperemos poder ya prepararnos para lo que viene con los nuevos objetivos.